¡Sonic! ¿Dónde está mi regalo del día blanco? Toma asiento, mi lady. Sonic, ¿qué estás haciendo? Hablemos de lo que pasó la última vez. ¿Por qué no te quedaste en casa cuando estabas enferma? Solo quería encontrar un lugar bonito para darte mi chocolate. Aún así, no debiste forzarte a hacerlo. Solo debías descansar. Mira, incluso involucraste a todos. ¡Lo sé! Estira la mano. Te daré esto. Así que prométeme que no lo volverás a hacer. Ah, y por cierto, gracias por tu chocolate. ¡Gracias, doctor! De nada.